Hola, ¿qué tal? Soy Otoniel Ríos y hoy conocerán mi día a día fuera de los escenarios. Bueno, como ya es de costumbre, todas las mañanas al levantarme, yo me tomo un rico extracto. Pero no lo preparo yo, lo preparan en el mercado, así que acompáñenme. Ah no, pero espérense un momentito, por favor, que voy a cicalarme o voy a cambiarme. Es ahí. Ahora sí, vamos al mercado por el rico extracto, ¡vamos! ¡Me llegamos ya! Ahora sí, vamos al mercadito, vamos a tomar un rico juguito, un rico extracto, donde la tía venía. Estamos ingresando al mercado modelo de San Miguel. Ojalá que esté en la ceñita que siempre me atiende, porque a veces está su hijo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un saludo para la gran orquesta. Aquí está mi hermano, ¿cómo estás? El mismo extracto de siempre. ¡Qué maduro! ¡No se han logrado! ¡Increíble! Ahora sí, nos vamos al gimnasio. En realidad me di cuenta de esta maravillosa profesión desde muy niño, porque mis padres son artistas. Desde los cinco años que empecé a tener noción de lo que era ver a alguien cantar. Creo que doctor, tienes en tus manos el poder de hacer que otra persona siga con vida. Escuchar el grito de las personas que están esperando ahí. Hoy toca pecho y bíceps. Acompáñenme en mi rutina. Ahora me estoy dirigiendo a casa a almorzar con mi esposa. Vamos, para que la conozcan. ¡Amorchi! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Has cocinado! ¡Uy! ¡Sorrito con especias! Voy a poner las mesas. ¿Poner las mesas? Sí. ¡Ah, ya! Pero falta algo muy importante. Falta tú, pues me muevas. Y así come todos los dios. No, es para el video nomás. Yo soy sincero, es para que ustedes digan, wow, que el like comen. No, pero en realidad yo no como todos los dios de ti. No, de vez en cuando me agarra la conciencia. Después de dar comida dos días, arrojo pollo, papas fritas. Al tercer día ya es full dieta. Solamente salada, mi amor. Lo gracioso fue que me invité a salir muchas veces. como 3, 4 veces y siempre las 3, 4 veces que intenté me choteó y mira la hora está casada conmigo y nos estamos yendo a Los Olivos al rico cono norte porque voy a juntarme voy a reunirme con el director musical de Río Band para finiquitar algunos detalles de lo que será la presentación de este fin de semana que tienen ellos pero en orquesta me llamaron en realidad me convocó Cristian Cristian Domínguez mientras estaba en Candela tuve la oportunidad de encontrarme nuevamente con él después de muchos años en un programa lo que se llama Fábrica de Sueños nos encontramos intercambiamos números yo con la posibilidad de poder darle canciones a él canciones inéditas para que la graben y mira como es la vida al mes que nos habíamos encontrado me llamó para decirme que tenía una propuesta interesante y una propuesta que se venía con todo Gran Orquesta significó significa y significará muchísimo en mi vida en mi carrera yo amo mucho a Gran Orquesta Gran Orquesta es mi familia el gran Cris ¿cómo estás hermano? ¿qué tal? todo bien bueno aprovechamos quiero aprovechar para presentarles a un grande de la música productor arreglista director de la Orquesta Río Banco con ustedes Cris Gómez aquí está de aquí seguimos con más vamos a seguir chambeando vamos a dar vista ahora sí después de haber finiquitado los detalles para la presentación de este fin de semana vamos a cerrar la tarde visitando a mi mamá que no la veo hace mucho tiempo vamos acompáñenme como podrán ver ella es mi madre saludos a la cámara mamita ella es mi hermanita se llama Xiomara saludos a mi la cámara hola bueno la verdad que es un excelente hijo le doy gracias a Dios por tener un hijo tan maravilloso como su hijo es un chico muy noble es un chico muy amoroso ama mucho a su familia su mamá su esposo su hermana nosotros somos una familia muy chiquitita solamente somos tres y Antoniela que se integró somos cuatro ya que Antonielito era una bala la verdad que él nació ya cantando prácticamente era terrible como yo también cantaba y tenía que estar en los sesionarios a veces lo tenía que llevar porque no tenía no quien dejarlo y era bien travieso se sentaba en la batería le encantaba el micrófono por estar en ese plazo se rompió el brazo me acuerdo una vez se rompió el brazo porque era bien travieso me encanta me encanta eso yo se lo he pedido a él les veo que era muy muy jovencito lesito porque no cantas en una de las orquestas que sale y él no quería porque se empeñaba con ser solista y cantar pura baladas hasta que llegó un día y me dio la sorpresa de que entró a la gran orquesta y la verdad me siento contenta me siento feliz porque él tiene muchas muchas amigas amigos mucho del club de fans que lo quieren un montón y eso a mí me llena de satisfacción saber que quieren y adoran mucho a mi hijo bueno la verdad es que yo con él hablo mañana tarde y noche nos amamos demasiado o sea no hay un solo momento que no pueda estar comunicándome con él por whatsapp por video chat todo momento y testigos son todos los chicos que siempre paramos así nos amamos demasiado los tres nos amamos demasiado somos muy 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 pegaditos si se nota si igual o sea cuando él viene de viaje me grita de afuera mamita ya llegué y yo salgo toda de afuera ay que precioso de mi vida así somos nosotros salud no me saquen gorda por favor me visita siempre no te olvides de tu mamá ya está no me tengo miedo siento que vuelo nacer de tu sombra y luego vivir despacio corriendo sentir de tus besos que en este presente me muero bueno y así acaba la mayor parte de mis días en mi estudio haciendo una de las cosas que más me apasiona que es componer espero que les haya gustado el compartir conmigo este día muy bonito yo feliz feliz de compartir con ustedes muchísimas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.